Bueno, continuamos con más información ante el aumento de ventas navideñas en varios centros de comercio del país. Las autoridades han incrementado su presencia en puntos muy claves y en la ciudad y municipios aledaños para garantizar de esta manera la seguridad ciudadana. Con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil realizó una serie de allanamientos ubicados en puntos estratégicos, mencionando la avenida Elena en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, Boulevard Los Próceres, Colonia Betania, San Rafael en la zona 18, Ruta al Atlántico, Calzada Roosevelt y el municipio de Villanueva. Esto es parte del plan de seguridad plenadeño que la Policía Nacional Civil ha implementado. Tenemos instalado un puesto de control vehicular aquí en el boulevard Senma en ambas vías con el objeto de prevenir hechos criminales y con el objetivo de darle seguridad a la población, localización de armas de fuego que la gente porte de manera ilegal y otro tipo de ilícitos que se puedan localizar. Tanto de personas en motocicleta, vehículos de cuatro ruedas, así mismo estamos haciendo una revisión de buses extraurbanos también para verificar que todo dentro de los mismos vaya con normalidad y que la gente perciba ese ambiente de paz. Según las autoridades, este tipo de operativos se mantendrán en esta época de fin de año y seguirán realizándose de forma sorpresiva en puntos estratégicos. No hablamos ahora del...